Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos? Hoy me encuentro aquí en las selvas de Indonesia Me salen por todos los lados. No, de Indonesia no, porque te hice un vídeo esta semana sobre el cuidado de esta planta y te dije que es de... ¿de dónde? Hoy tengo aquí micrófono natural. Hola, ¿qué tal estamos? Y nada, vamos ya con las preguntitas de esta semana Primera pregunta. Ayer me autorregalé esta belleza. Eso está fenomenal. Yo siempre digo, el autorregalo es el mejor regalo del mundo Y nada, pues se ha regalado, ¿el qué? Una planta, que es lo mejor que hay. Y es esta en concreto. ¿Sabes decirme cuál es? Se conoce como la planta del dinero china, pero bueno, pues se parece mucho a la planta del dinero no china, a la que conocemos el resto de personas Y es en concreto la pilea peperomioides. Esta de aquí. Muy bien, muy bonita. ¿Cuál es el primer problema que veo? Pero esto, para empezar, metía en un cristal. No va a tener agujeros de drenaje. Empezamos mal Luego, en el centro, todo esto, musgo y tal, me dice que es una coquedama. No sé si sabéis lo que es Pero bueno, es estas bolitas que se venden con musgo, que se pusieron de moda hace años Y que mantienen muy bien la humedad y tal, pero es que esta, la pilea, es una suculenta Es decir, las suculentas, exceso de riego, exceso de humedad, no ¿Cuál es el problema que le he dicho que le puede surgir? Que o la trasplanta o se le van a empezar a pudrir las raíces Yo la sacaría de ahí en cuanto antes Y se la han vendido así, o sea que, ojito Luego, bueno, me enseña Esta maceta llama o maceta alpaca Ah, es una taza de café La quiero La quiero ya Y veis esa plantita de ahí, los litops Son una planta súper curiosa Es otro tipo de suculenta de la que ya hablaré Pero nada, quería enseñar la taza que me hacía ilusión Eh, problema con esta, resuelto No la tengas ahí, sustrato muy drenante Y que no se le encharquen las raíces jamás Y mirad, justo otra persona me escribe aquí Mandándome fotos de varias cosas que se ha comprado Que le enseñaba, que le apetecía enseñármelas y tal Y aquí veis una pilea más grandecita Con el tallo ya más grueso Y plantada en maceta Ahí ya empieza a estar la cosa mejor Eh, mirad que pasada Que hoja redonda tienes, es una brutalidad Bueno, y si yo soy chico plantas Este que os enseño aquí es Superman plantas Porque me dice que le ha regalado Unos cuantos, unos cuantos Bulbos a su madre Claro, cuando me dice que son 1500 tulipanes Y 200 de otro tipo de bulbos Digo, joder Pero bueno, en fin Que los ha comprado una página A muy buen precio y mucha cantidad Ok, ¿cuál es el problema que me pregunta? Que eso, eh, alguna vez Dependiendo del país y de la zona Os puede pasar Que los bulbos sean atacados Por distintos tipos de roedores Normalmente suelen ser, eh Ratoncitos pequeños Pero puede haber muchos tipos Y me dice que, ¿qué puede hacer? Pues hay un truco Por si os pasa eso Que es, si este es el bulbo Lo suyo es poner Grava volcánica por debajo Cuando lo trasplantéis O sea, imaginaos que esto es el suelo Aquí ponéis el bulbo Pues en la parte de abajo Rodeando todo el perímetro del bulbo Poner grava volcánica Y encima, después de haberlo plantado También poner una capa Más o menos gruesa De entre 5 y 10 centímetros De grava volcánica O de un material molesto A los roedores Sobre todo a los ratoncillos Les molesta el tener que quitar Un material que les pueda pinchar O que pueda ser un poco Molesto, en definitiva Con lo cual, con eso Podemos evitar que acaben atacando Pero si no, pues bueno Habrá que utilizar otros remedios Pero esto os lo quería enseñar Porque me parecía muy curioso Vale, con este caso Con esta foto Os enseño ya todo O sea Me dice Socorro Eh... A ver cómo me pone Socorro Ja, 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 ja Ni que fuese yo aquí Socorrista De vigilantes de la playa Es mi bugambilla Pulgón ¿Qué puedo hacer? Eh... De pulgón nada Esto es una cochinilla Pero como un templo de grande Mirad qué pasada Eh... Está bastante invadida Yo siempre Ya os lo digo Bueno, mirad aquí también En donde sale la hoja La cochinilla Yo os voy a dejar aquí abajo Un vídeo De tratamientos Que yo he utilizado Pero lo que más Más, 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 más Me ha funcionado Es la eliminación De manera manual O sea Si te da asco Pues coges un papelito O un trapo O lo que sea Lo mojas O sin mojar Y las vas quitando Y las vas quitando manualmente Y verás que hacen como Van explotando un poco Es como si a ti te aprietan Pues explotas Yo que sé Y entonces Eh... Así lo que vamos a hacer Es quitar todas Yo he habido veces Que me he pasado Una hora Dos horas Con una planta Quitando con un palillo O con un papel O lo que sea Y luego aparte Eso lo puedes reforzar Eh... Con... Echando Eh... Vinagre O remedios Que os he enseñado En ese vídeo Que os dejo aquí Pero vamos Cochinilla De manual Y hoy Está siendo un vídeo Un poco raro Porque son preguntas No tan comunes Eh... Esto O sea Esto es una pasada Mirad Esto que me manda Una persona No os lo vais a creer Ya lo quiero hacer En un vídeo Para demostrarlo Pero esta piña Que veis ahí Que por si no lo sabíais De... O sea Joder Que me vuelvo loco De ahí Es que me emociono De ahí salen las piñas Las piñas no cuelgan De un árbol Salen como de una planta parecida De aspecto Medio a un aloe vera Medio a un... Yo que se que Eh... Y salen de ahí Del suelo De hecho le mandé una foto Para que veáis Como sale en la realidad Y mirad que pasada O sea Los campos de cultivo Son así Llenos de piña Y son plantas No muy altas Un metro como mucho Y me pregunta Que bueno Que esto Es un experimento Que hizo con una piña De supermercado Que eso es un vídeo Que quiero haceros Para que veáis Que esto puede pasar Y que le ha empezado A crecer la piña Efectivamente Ha crecido la planta Ha crecido la piña Y hasta que punto Tiene que esperar Para poder cosecharla ya Para poder recogerla Pues De nuevo Le mandé la foto Y hasta que no madure la piña así No se debería recoger Más que nada Porque no la vas a poder disfrutar No la vas a poder comer Eh... Pero claro Ahora dirás Ah... Yo quiero hacer este experimento ya Eh... Ya te lo explicaré Pero esta persona vive En Canarias Allí hay un clima Perfecto De sol De calorcito De tal Y ahí hay mucho cultivo de piña Entonces Eh... Ya os explicaré Pero bueno Os quería enseñar este caso Porque me parece espectacular Y bueno Por último Hay una persona Que siempre me escribe Que es súper amable Y me dice Que si las dudas Que aparecen en este vídeo Que estáis viendo Me las podéis poner por Youtube En comentarios O por Instagram Yo las fotos que os enseño aquí Es por Instagram Porque es por el único sitio Que se puede mandar Pero Me podéis preguntar por Youtube Yo las recojo Y aunque no tenga fotos Las puedo enseñar también O sea que nada Eh... Muchísimas gracias por estar ahí Nos vemos en el vídeo De esta semana Y que tenéis un... Un día De 10 ¡Hala! Chao Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!